Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. En el segundo día de labores, desde que cerraron las actividades hace dos meses, el flujo de personas en supermercados e instituciones bancarias se mantiene. A esto se suman las quejas de la gente por el aumento de algunos artículos de la canasta familiar. Donde no hay gobernantes, los comerciantes hacen lo que les da la gana. No de que tenemos control de precios en nuestro país. Que actúe. Entonces pudieran ayudar a la ciudadanía, a la población, con los precios, no dispararlo. Adiós, la chuleta, las carnes salas, las sardinas se dispararon. Hay muchas cosas a disparar, el acerte se disparó. En algunos establecimientos comerciales se dio el distanciamiento físico. Los comandantes de la policía y el ejército en la ciudad han tenido que salir a las calles para orientar a los ciudadanos. Porque estamos viviendo una nueva era. Estamos viviendo un nuevo modelo. Estamos viviendo un nuevo sistema y que la gente tome conciencia. Mientras el dirigente choferil Luis Daniel Santos apela a las autoridades para que le permitan sumar sus unidades, en este caso la ruta que cubre Samaná, Las Terrenas y Sánchez. Porque nosotros no trabajamos con tumulto de gente. Nosotros llevamos personas, pero no cantidades enormes de personas. Podemos mantener un distanciamiento. En Santiago también están operando las empresas de Zona Franca, que emplean a miles de operarios. Ambientalistas de esta ciudad de Santiago expresaron su preocupación ante la gran cantidad de plásticos que encontraron en el embalse Tavera-Bao. Grupo Ecológico Mundo Libre, para sobre todo llevar conciencia a los ciudadanos. Mira, nosotros estamos en este entorno aquí, pero hemos podido notar que hay mucho plástico, mucho vidrio. Los ríos se están secando y vemos que la presa, estamos en la cabeza de la presa de Tavera, y vemos que las personas no tienen conciencia para tirar las basuras, los desechos plásticos, potes, que hay hasta abanicos viejos, vi por ahí tirados, porque creen que la cañada y los ríos son los vertederos. Cuánto plástico, personas y naves abordando otros sin seguridad, poniendo en peligro la vida del ser humano, no tan solo del ser humano, sino también la vida del animalito. Cuando tú sientes calor, no te pones debajo de una piedra, te pones debajo de un árbol. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.